Jacqueline Hierro, usted es aspirante por la fuerza del pueblo a regidora. Sobre una carta, Jacqueline, que salió ayer a reducir, supuestamente, de 17 regidores, 15 renunciaron. Cuéntanos la situación sobre esa supuesta carta que se filtró. Tú sabes que hay personas malintencionadas que se acuerdan a algunas cosas y no lo hacen otras. Y que, en realidad, la incumulación nunca debió salir de una gaveta porque los trapitos susos se lavan en su casa. Y, como tal, ya la situación la teníamos todo bajo control. Y, de repente, aparece esta información o desinformación. Nosotros, los regidores de la fuerza del pueblo, estamos todos en un acuerdo de reafirmación, confirmación. Estamos todos y cada uno como candidato en la fuerza del pueblo como regidores para este febrero de 2018. Y negamos categóricamente la renuncia de nosotros, del partido de la fuerza del pueblo. Ya que la información, una mente macabra, malintencionada, que puso a hacerle daño, no solamente al partido, sino a nosotros. Y hoy nosotros le hacemos un llamado al pueblo vegano y al pueblo dominicano. La fuerza del pueblo aquí en la ciudad de La Vega está compacta, está unida, está trabajando. Y seguiremos trabajando por lo que es la candidatura nuestra, la de Edén y Martín, la de la Unión Europea. Pero piensa tú, Jacqueline, que esa carta la filtraron dentro, algún dirigente, para hacerle maldad al partido. No sabemos exactamente, pero hay un malintencionado que quiere hacer daño. ¿Por qué está firmada por usted entonces esta carta, Jacqueline? Porque nosotros teníamos acuerdos que se iban a trabajar a nivel personal, a nivel institucional. Porque lo que estamos buscando es que la institucionalidad se respete. ¿Hay problema interno, Jacqueline, en la fuerza del pueblo? En cuanto, estamos unidos, en todas las familias hay desacuerdos. En todas las familias hay desacuerdos. ¿Y qué se hace con los desacuerdos? Que nos sentamos en la mesa del diálogo, que es realmente, y que tenemos unas bajo la manga. Pero que esas más de las bajo la manga es algo que debe estar entre gavetas, no a la luz pública. Sobre supuestamente Jacqueline, una logística que se entregó para la caravana el domingo, que a la desesperación no ha llamado un programa, se le entregó el que a fulano, el que a fulano. ¿Usted tiene conocimiento de esa logística que se entregó? Por ejemplo, lo que yo manejé en cuanto a mi trabajo político de ese día fue de acuerdo a mis recursos. De manera que se me entregó algo muy, pero muy mínimo. Muy mínimo. Y que nada, nosotros los que estamos hoy para trabajar, para lograr el objetivo, que nuestros elegidores de la fuerza del pueblo lleguen al ayuntamiento. O sea que eso es lo más mínimo, lo menos interesante. Se le está entregando los recursos como tienen que entregar, supuestamente se le está entregando todo al hijo de Alexis Pérez. ¿Qué es el problema que hay interno, supuestamente Jacqueline? Eso no tiene que dilucidar el partido y tiene que saber qué se está haciendo, ¿verdad? Nosotros simplemente estamos trabajando para que nuestra candidatura y la de Dengu y Marta de Denguandés llegue a la presidencia en este febrero 18 y en mayo. Eso es lo que estamos haciendo. Gracias Jacqueline.